Porque tú me eres único, tú me guiarás En este mundo no hay nadie como tú Sigo tu camino Dios, cumplirás tu promesa Sigo confiando en ti, me levantarás Solo tu mano me sostiene Tu espíritu me levanta en medio de los problemas Tú nunca me dejas Porque solo tu mano me sostiene Tu espíritu me levanta en medio de los problemas Tú nunca me dejas Yeah, 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 yeah Seguiré confiando en tus caminas Yeah, yeah, yeah Lo que dijiste lo cumplirás Yeah, yeah, yeah Seguiré confiando en tus caminas Yeah, yeah, yeah Tú eres mi Dios En el amante Tú fuiste quien me llamó Me rescató Cuando llego estaba Y te hace le seguiré en mí Nueva vida me dice a mí Ya no vivo yo Ahora vivo y crezco en mí Ya no vivo yo Ahora vivo y crezco en mí Jesús, tú eres mi salvación Solo te canto a ti, Señor Porque tú nunca me digas Porque tú nunca me digas Solo tú raro quiero más En medio de los problemas Tú nunca me digas En medio de los problemas Tú nunca me digas En medio de los problemas Tú nunca me digas Nunca me digas Yeah, 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 yeah Seguiré confiando en tus caminas Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Seguiré confiando en tus caminas Yeah, yeah, yeah Lo que dijiste lo cumplirás No, 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 no